hola a todos bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de bullet journal hace mucho que no me siento hacer uno de estos vídeos hoy la verdad es que va a ser un poco distinto no vamos a preparar el bullet en sí sino que vamos a hacer un poco la review de este diario de este 2021 que el diario refleja perfectamente cómo ha sido mi año porque ha sido todo caos y el diario es un caos hagamos un poco de review de la libreta es una de las de ottergami podemos ver que se ha desgastado bastante lo he usado mucho y me lo llevado muchas veces en el bolso y tal así que bueno creo que la portada era rollo piel vegana o algo así así que se ha desecho un poco pero no pasa res me sigue gustando igual para el 2022 tengo otra ottergami para usar vamos a hacer un poco una review general os voy a enseñar os voy a explicar las cosas que me he olvidado que no he hecho e igual para las chicas de patreon os hago un vídeo reflexión mientras rellenamos algunas partes de este diario que no quiero que se queden vacías esta es la la portada donde pues pones un poco pues tu nombre y el año y esta es la especie de dutch door que hice para empezar el año que la verdad fue muy divertido hacer este dibujo y la primera parte del diario es muy neutra es todo blanco y negro y dibujitos podemos ver aquí pues esto las florecitas el 2021 y esta página que esto sí que lo quiero volver a hacer en este nuevo diario del 2022 es la palabra del año que para este año escogí los islands o resiliencia en castellano y es aquí una pequeña una reflexión referente a lo que significa esta palabra para mí porque escogí esta palabra pues para el 2021 primera página vacía ya es la segunda solo o sea es que cada año hago una tirada anual de cartas de tarot vale con mi con mi tarot ese de los animales y le hice una foto eh y pensé pues le hago la foto y luego lo paso al diario nada vacío la quiero hacer el 2022 sí pero esta vez me aseguraré bueno literal todas las del principio me aseguraré de irlas rellenando porque bueno un poco drama os lo he dicho os lo he dicho esto es un flip through real 100% o sea pasamos a las listas de libros por leer y libros bueno esto es un poco como el challenge que quería hacer de 50 y pico libros por leer que hay aquí dibujados y luego la lista de los libros que tengo pendientes para leer y que quería leerme este año como podéis ver he pasado por completo de las dos páginas al igual que he pasado por completo del challenge de lectura de este año no ha sido mi año para los libros la verdad es que me da mucha pena de esta librería hay como 15 o 16 libros que los rellenaré porque ya que me los he leído pues aquí de aquí pues igual los escribo pero no sé será lo mismo pero 2022 para 2022 esta especialmente porque tengo que hacer un poco de inventario todos los libros que tengo aparte me han regalado libros para navidades y quiero hacer pues la lista de los libros para leer igual que organizar el club de lectura y seguir con ello este año y este pues de verdad o sea puede ser más drama el principio del diario esta me hacía mucha ilusión al final sólo tengo una canción apuntada que era rollo canciones que quería aprender a tocar con el piano o con la guitarra o simplemente pues a cantarlas y podéis ver que no les he hecho ni caso y esta y luego teníamos esta página que era donde me quería apuntar las películas que quería ver este año los doramas y los animes vale lo que pasa es que al final pues nada no es que no me ha apuntado absolutamente nada por eso os digo que del 2022 lo que haré será hacerme ya en las listas antes de hacer la la distribución está y entonces cuando esté preparando el bullet journal del 2022 lo que haré será directamente en ese momento escribirme las pelis y tal porque si hago esto y luego digo ya lo prepararé aquí podemos ver que un año después pues que no hizo nada aquí bueno aquí bien ves este lo hice bien que eran como inspiraciones y cosas que quería probar en el en el bullet así como los temas para cada mes esta página ya os digo que no la voy a repetir porque aparte de que veis que me duró poco la cosa ha habido meses que no he hecho ni he usado el bullet journal como creo que fue como por verano y estos últimos meses por lo tanto esta se va esta no la haremos de esto quiero hacerme más que una lista así me haré un tablero de pinterest o algo así de cosas por por probar etcétera e iremos haciendo tengo algunos de estos temas que sí que sí que quiero hacer como lo de sakura o constelaciones entonces quiero hacer como una reorganización de ideas para el bullet del 2022 este no lo he usado este sí que lo he usado pero me da mucho palo hacerlo así que no creo que la que la vuelva a usar entonces ay por favor es que es un drama es un 2021 que no he cumplido ninguno porque básicamente ni los escribí sí es mentira los tengo apuntados en otro lado en el notion y en una nota del móvil pero nunca llegaron al bullet de eso que te digo creo que igual lo que haré será hacer un blog de organizándome el año preparando y rellenando el bullo nada más haya hecho los diseños para asegurarme de que uso todo esto y es que además lo tengo lo tengo todo igual en la nota en fin y el future log que sí que lo he ido usando no tanto como me esperaba porque bueno básicamente me me fui marcando los viajes las vacaciones fiestas cumples pero fue mucho trabajo preparar toda esta organización para lo poquito que la he usado new year better me que esto es algo que intento hacer cada año hay años que lo hago mejor años que lo hago peor este año ha ido haciendo más pero como podéis ver aparte de que el espacio este era realmente muy pequeñito no lo he usado entonces pues es que no esta sí que es una que me gusta este año quiero intentar pensarla de otra manera porque es una página que me hace reflexionar y entonces son cositas que quiero más en el año y cositas que quiero menos en el año es como un poco de reflexión y también te ayuda a hacer los propósitos es así que la y esta igual la hago pero no la hago anual sino que la hago por partes con esto llegamos a enero mes que me curré un montón con todos los dibujitos me lo pasé súper súper bien preparando este mes la verdad es que me gustó mucho estas casitas sabéis que me encantan hice el pueblito de navidad igual en mi ventana aquí tenemos la portada doble portada con dos quotes y las lamparitas y las casitas teníamos el mes a vista que en enero pues nada tenía apuntado cuatro cosas y realmente no usé mucho mi master to do list de organización mensual que pues eso hice cositas pero no acabé de usar mucho el diario este es el habit tracker que empecé utilizando durante el primer mes del año que eran marcar trocitos con los puntitos y y luego teníamos el mood tracker con las faroritas que este fue muy divertido de hacer y me gustó mucho la verdad favoritos del mes con los dibujitos y bueno este sí que está usado todo bien apuntadito estos vídeos vuelven al canal no os preocupéis quiero haceros un favoritos del año para terminar 2021 pero haremos favoritos cada mes de cara a 2022 morning routine night routine de cómo organizarme sabéis que me gustan mucho estas organizaciones me las hago bastante en varios meses esto es algo que quería hacer este año pero la verdad es que para mí al menos esto es como too much no me puedo exigir tanto porque no lo hago es básicamente que cada mes quería hacer como un challenge diferente y enero era probar algo nuevo cada día entonces claro es como un poco extremo me molan mucho estas ideas pero too much y aquí empezaban pues los weeklies con las diferentes organizaciones que preparé y aquí un poco de cosas por hacer esa semana un trozo de dailies una quote y llegamos a febrero inspirado este tema obviamente por mis tattoos ya sabéis que el mar es otra cosita que me encanta esta de hecho es una quote que tengo tatuada también tema marítimo otro mes que me tanto dibujar es que ves por un lado el bullet me encanta cuando me lo curro y hago estas cosas porque lo disfruto muchísimo preparándolo y luego recuerdo con mucho cariño el trabajo que el rato que estuve preparando todo esto pero bueno hay meses que simplemente pues no los acabas de usar segundo mes del año y ya ni pasé el challenge a limpio jajaja los favoritos es que mira qué chulo y ves hacer este vídeo luego es lo que me da ganas de volver a retomar el bullet hoy esto dios mío como cómo costó hacerlo de las burbujas estas no me gustó nada usar el sello este lo dejo como muy sucio luego teníamos la medusita que era el mood tracker reflexión de mi cumpleaños a un poco de cosas que he aprendido cosas que quiero más cómo me veo en un año cosas para cumplir luego aquí teníamos semanas diferentes otros weeklies rutinas este sí que sí que lo voy a pintar porque es que me encanta este mes o sea me acuerdo que lo hicimos en twitch juntos y fue un currazo enorme porque está todo muy muy como muy lleno de dibujitos de totoro todo de estudio ghibli ay mira qué monas el habit tracker ay los favoritos aquí hice un poco de trampa y puse una pegatina que tenía de totoro este sí que sí que lo voy a pintar porque es que me encantó hacerlo y me parece súper chulo esto era en plan todas las pelis de estudio ghibli que quería ver durante ese mes por el final no las vi todas la receta de ramen de poño aquí es hice como una página de organización y de clúter que era cuando albert y yo nos fuimos a vivir juntos cosas que quería preparar estudi goals de cuando estaba haciendo pues lo de la wok lo de japo y también lo del l esta idea me gustó mucho pero bueno veis que la usé poquito pero si me hago algo de estudio en el bullet esto me gustó guay era guay para ver la dedicación que hacía para cada cosa otra organización que quiero repetir en 2022 que estos son mis 90 day goals es básicamente en vez de hacerte los objetivos a un año los objetivos a un mes pues te los haces a tres meses coges ese objetivo lo divides y haces como las subtareas que haces a lo largo de los tres meses y esto lo quiero hacer para 2022 una semana aquí con jijijito toro más semanitas a creo que este mes fue que quería usar más la washi tapes y por ser más washi sí 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 es esto son más semanas y este es abril que también usé aquí la washi tape para decorarlo todo abril mes de los libros otro mes que ves el reto ni llegó usé mis pegatinas de hack me pero no ríen mis favoritos madre mía es que ha sido un año tan de altibajos y tan complicado mira qué chulo que quedó este que parecen como polaroids con los trocitos de con los trocitos de la washi tape de verdad me están entrando más ganas de preparar el dibujo ahora guay guay porque así me inspiro esta es la portada o no o es es la portada mayo si es la portada bueno un interludio de mayo que esta también es una de mis pegatinas de la tienda de hack me to do list mira el mood tracker de hack me también happy thoughts que esto creo que no lo he hecho en todo el año y ha sido otra de las colecciones que no sé si se repite si repetiré o no de lis randoms habit tracker health tracker brain dams semanas más semanas de aquí con un poco de todo un poco mira ves otra cosa que me preparé y no hice quería hacer una review de la mitad del año en plan cómo me está yendo al 2021 cosas buenas malas que puedo cambiar verano que este no sé ni si lo habéis visto que me hice el de plantitas y de hecho hice esto para verano y lo acabé rellenando en septiembre en septiembre lo pinté hice todo de plantitas para cada día veis que están muchas cosas lápiz octubre noviembre hice el diseño y literal que igual reutilizo alguna cosa de estas para enero porque no utilicé nada si es que mira que tenía cosas apuntadas de favoritos y me curré un montón los diseños para para halloween y todo y no hemos usado nada mira lo de la halloween party que hicimos un montón de cosas con patria tampoco hice nada literal que esto refleja cómo ha estado estos últimos meses entre no tiene que ser generalmente porque he estado mal sino porque he ido de culo con el trabajo estaba súper en rollo apuntándome a pilates haciendo todas las cositas mira que hay un weekly que pinté brain dams work to do bueno un poco de todo de la cuando me fui a bruselas un poco más de todo por aquí y estas ya son las últimas páginas que esto lo he estado usando estos días que es como brain dams y organización para el 2022 pero podéis ver que no he hecho nada bonito sino que es en plan lo práctico que necesito para ir organizando me queda bastante trozo de la libreta para cerrar el año sabéis que me gusta hacer el year in doodles y todo esto que es lo que voy a hacer en estas últimas páginas no he hecho ni cositas del Christmas hack este año en la libreta pero bueno ha sido un año complicado un año diferente muchos cambios mucho estrés mucha ansiedad muchas cosas que bueno no me gusta que el bullet journal sea una obligación porque al final no me es práctico y me trae más dolores de cabeza que relajación entonces por eso cuando siento que no puedo con él o cuando no me apetece o cuando no lo necesito no lo uso y creo que esto pues básicamente refleja que hemos tenido como meses de tope de decoración y tal pero luego en plan todo vacío en fin voy a coger muchas ideas de esta libreta de cosas que quiero repetir cosas que no quiero hacer cada año cada bullo es un es un aprendizaje diferente y ha sido como ver los meses en los que estoy creativa y motivada lo mucho que me lo he currado y lo muy feliz que he estado preparándolo y luego hay meses que dices pues es que no este mes no me ha dado la vida para nada no este sería un poco el vídeo reflexión de este bullet journal pronto tendremos el vídeo preparando el bullet del 2022 que ya os mencionaré la libreta es básicamente esta misma pero con efecto como madera en rosita y es que me ha gustado mucho la marca a pesar de que le haya pasado esto a la portada las hojas son súper gruesas y es no sé me gusta mucho la calidad me gustan mucho los puntitos y y nada que prepararemos el 2022 a tope y nada más que espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo del Christmas Hack adiós